Hola, nos encontramos con el ingeniero Javier Peña, director de la empresa alemana Turk. Ingeniero, ¿nos podría explicar un poco lo que están exhibiendo el día de hoy en Fabtech 2019? Sí, claro, con mucho gusto. Primero que nada, bueno, estamos muy a gusto de estar otra vez en la expo por segundo año. El año pasado que fue en la Ciudad de México, ahora aquí en Monterrey, ha llegado una gran cantidad de clientes, clientes muy importantes con toma de decisiones y bueno, creo que definitivamente vamos a repetir el siguiente año. Estamos muy felices de estar aquí y un poquito más en nuestra área porque Turk es una compañía que, como bien comentas, es alemana, pero la operación, la planta, porque Alemania o la compañía ha confiado en el país y desde hace ya 20 años tenemos planta de producción en la zona. De hecho, estamos muy cerca de aquí en Saltillo. Entonces, bueno, estamos encantados de estar aquí y tener la oportunidad de traer todos estos equipos, todos los demos que hemos podido traer el día de hoy. Cada vez más basado ahora en software, en la comunicación, en la intercomunicación de los equipos, en la información de los, la cantidad de datos que podemos obtener de las máquinas, del proceso, todo el concepto de la industria 4.0, o el internet de las cosas que ahora está muy de moda, pues vamos a decirlo, o de mucho uso en la industria. Y bueno, todos estos equipos cumplen un poco con algo de nuestro portafolio completo que es dirigido a la automatización industrial, básicamente. Ok, ingeniero, ¿dónde pueden contactarlo? Mira, nosotros, como te comentaba, la planta está en Saltillo, pero bueno, tenemos un site, ya ves que ahora es mucho más simple hacerlo por internet. Tenemos presencia en todo el país, tanto con gente directamente de Turk, así como distribuidores prácticamente en todas las ciudades del país donde hay industria en México. Para nuestros lectores, ¿podría mencionarlo su sitio web? Sí, claro, es turk.com. Ahí vas a encontrar el site internacional, escoges el país, y bueno, aparte de poder verlo, lo tanto, la presencia que tenemos en otros países, bueno, ya entrando al site vas a poder ver la gama de productos que tenemos, las nuevas tecnologías, algunas aplicaciones, en fin. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.